Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Avelier Review Hola que tal amigos, Avelier aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que al fan número uno de Megatron, Tarn, del... Hola que tal amigos, Avelier aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que al fan número uno de Megatron, Tarn Directamente de los cómics de IDW, esta vez Hasbro se ha decidido por hacer una figura oficial de nuestro cazarrecompensas guión asesino favorito porque ya saben, Transformers, es bien curioso porque siempre su argumento como para decir, bueno pues es una línea para niños, tenemos que pensar en ellos también ¡Hola! ¿Cómo te vas? Capitán de un escuadrón de exterminio, ¿cómo estás? ¡Para niños! Es la dicotomía de cualquier franquicia que ha estado tanto tiempo vigente como son los Transformers ¿No? O sea, habemos fans muy grandes y ya, o sea, me refiero, bueno yo también tanto en masa como en edad y hay fans también nuevos y que cada día están descubriendo la franquicia, ¿no? Entonces, es como ese meme de película que creías que salió hace 10 años y... Y después la película que sí salió hace 10 años, ¿no? Entonces, ahora también a muchos fans de las películas les está pasando que cada vez más nuevos fans están entrando y ahora que viene el arroz de los mejores van a entrar todavía más fans Entonces, está padre, está padre este momento que estamos viviendo en la franquicia se están juntando muchas generaciones, eso está muy chido, ¿no? Pero Tarn es un personaje de los cómics, no nos vamos a meter en cuestiones de su representación que divide a muchas personas, muchas personas piensan que la DJD, la División de Justicia de Decepticon son como un concepto muy... como demasiado angsty, demasiado... como muy edgelord como para sentirse... ya saben, como para hacer todo oscuro nomás porque sí, porque no es una fase, papá Pero pongan en sus comentarios ustedes qué opinan acerca de la DJD y acerca de Tarn como personaje y todo Pero la verdad es que es un personaje que era bastante esperado en cuestión de juguetes oficiales Entonces, por ahí vimos algunos indicios en Cyberverse acerca de las notas de diseño de este cuate, etc. Entonces, se ha tratado como de traer más las adaptaciones al mainstream suavizándolas un poquito Vamos a tomar como ejemplo un poco lo que pasó con las Tortugas Ninja que el cómico original era muy oscuro y adulto y la caricatura resultante, pues es la que todos recordamos de los 80, ¿no? Pero bueno, Tarn es una muy buena figura, la verdad Fuera de dos, tres detallitos que tiene porque es parte de las figuras modernas Cuestión de presupuestos Siempre, siempre un buen diseño o una buena idea se tiene que limitar a los presupuestos a los que está sujeto, ¿no? Entonces, eso realmente, aunque esta figura no sufre como tal Cada parte cuenta Pero la verdad es que sí hay dos, tres concesiones elaboradas que me hubiera gustado como que tuviera un poquito más a lo mejor un poquito más de masa Pero no me estoy quejando, ¿eh? La verdad, esas ya son nimiedades Una que otra cosilla más Cuidar a la hora de la transformación Me hubiera gustado que tuviera unos pines aquí en las bisagras que vamos a ver en la cuestión de la transformación Pero vean ustedes su rostro modelado su máscara que se hizo del mismo símbolo deséptico Es como cuando te tatúas así el logo de tu banda favorita o algo así No, no es una fase, no es una fase Pero bueno Yo me tatué algo de un videojuego Entonces, pues, ya saben No es una fase Pero bueno, aquí podemos ver su doble cañón de fusión porque es como mejor como las guitarras Algo mejor que una guitarra es una doble guitarra Pero bueno, ahí está Y la verdad es que este cuate está muy bien resuelto Cada pieza que tiene Yo la verdad estaba así Todo el mundo decía Tan, Tan, revisa Tan Y yo así de Bueno, vamos a ver qué onda Y ya teniéndolo en mano está muy chingón, la verdad Su articulación tiene rotación aquí en la cintura No de 180 grados completamente Tiene ahí un tope que evita No perón Pero evita que pueda llegar hasta el otro extremo Tiene rotación en los brazos 180 grados Tiene rotación aquí en el codo Lo que ayuda bastante Sus manos están articuladas Eso es algo que apenas hace rato que estaba leyendo el artículo de la wiki No me había dado cuenta Su muñeca rota también Eso ayuda para la transformación Lamentablemente Todas sus manos están pegadas Entonces tiene una manita como del pingüino Un pingüino es un ave que no puede volar Yo soy un hombre Bueno, ahí está Un saludo a Kali Cobblepot Eso le va a agradar bastante a Kali Como ya se podrán imaginar Este Por el nombre Tiene rotación también en la perna Esto es algo Que no me había tocado anteriormente Ver una articulación De esta De esta magnitud En una figura De la línea principal La rodilla gira Se flexiona completamente El pie también se flexiona Y eso nos permite Que podamos tener Este tipo de poses Entonces Vean ustedes Rotamos aquí Eso es Aunque no es perfecta Pero está bastante bien hecha O sea Eso es Eso es muy buena posibilidad O sea Y la verdad Es una alternativa Muy chida Y mucho más económica Al de Mastermind Creations Que salió hace años Y miren que Esa pinche figura Me encanta Pero la verdad Es que Este es un turn De la línea principal Está genial Está muy bien resuelto No manches O sea Nada Nada que objetar Hasta ahorita Creo que Mis Como que mis cuestiones Vienen con la Con la Con la transformación ¿No? Entonces Aquí está Con una figura Clase de Lux Ahí está Para que se den cuenta Más o menos Como de la proporción Del tamaño Digo De por sí Breakdown Ya es en sí Un Voyager chico Pero ahí está Con Breakdown Ahí está Con un clase líder Que es Megatron Es otro Megatron Ahí está Y ahora Para la comparativa De tamaños Con otro Voyager De hace años Ahí está Con su Amado Megatron Que si es como El Megatron Del que Con este Simpea Lord Megatron What the fuck Are you talking about He is my Lord Megatron Ah Se vino el fondo Con todo y todo Ah Problemas técnicos Que yo resolví Jajajaja Estaba yo aquí En medio de un Sketch De un De un encarecido Debate Así entre este Es que este Alex Milne Si es Alex Milne El creador Díganme en los comentarios Si me equivoco Pero Alex Milne Ha dicho que Se imagina A Tarn Con la voz De 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 Kit David Si no saben Quien es Kit David Es el doctor Facilier Y este Y La gárgola De Pato Aventura Si Tiene carrera El señor What are you talking about You conniving Predacon Motherfucker Lord Megatron Ok Muy bien Pero bueno Vamos a quedarnos Solamente con Tarn Y a Megatron No podría valerle Más madre La guerra Entre sus simps Simps wars Guerra De simps Transformers Ok Pueden ustedes Pueden ustedes El cañón Tiene bastante Versatilidad Eso es Muy entretenido Pueden ustedes poner Pueden utilizar Estas piezas Y convertirlo En un arma Compuesta Lo rotamos Acá Y esto Se convierte En el rifle En el rifle Es como una aproximación Al rifle De francotirador En el que se transforma ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Es ¿Es vos? No me acuerdo No me acuerdo Cuál es Cuál del De la DJD Es este El rifle De Franco Pero Y dice ¡Ajá! ¡Se mamó! Pero ahí está Vean Eso es buena Posibilidad Lo que sea De cada quien Digan lo que digan Eso es buena Posibilidad Me agrada Bastante Lo que hace La figura Es buena Posibilidad Y eso no se Discute También pueden Ustedes Poner Este armazón En el que están Los Los cañones De fusión Conectados Aquí Pueden ustedes Bajar Estos Cañoncitos Acá Que van a servir Para el modo alterno Y pueden conectar Esta pieza Hacia acá Y lo que pueden hacer Vamos a separar Cada uno De estos Y pueden ustedes Conectar Aquí en estos orificios Los Los cañones De fusión Y pueden darle Como este Modo De De torreta Así para que Siempre Siempre me agrada Cuando las figuras Tienen versatilidad No solo en sus armas Sino en 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 todo ellos Está muy bien Está Súper bien La verdad Me agrada bastante Lo que hace Tarn Como figura Está increíblemente Bien resuelta Muy bien Sin quejas Esta cosa puede girar Sobre todo Para adaptarlo Al modo tanque Eso va a ir Aquí en el modo tanque Entonces eso es lo primero Que vamos a hacer Para la transformación Transformarlo Es una combinación Entre Sencillo Y lo suficientemente Elaborado Para que no lo consideres Simplón ¿No? Entonces ya que Estas cosas están Así conectadas Vamos a empezar Este proceso Vamos a separar Toda esta parte Hacia atrás Porque eso nos va A liberar Todo el Todo este Todo este Armazón Que tenemos aquí Y lo que vamos a hacer Es que lo vamos a Rotar así Lo vamos a rotar Completamente Aquí tiene Un rotador Ahí está Tiene un Pequeño rotador Y lo vamos a rotar Completamente Y lo vamos a abrir Para que nos dé oportunidad Ahora vamos a desconectar De aquí Toda la parte De El El pecho Vamos a desconectarla Un poquito Hacia arriba Tiene dos postes Ahí se alcanza a ver Dos postes de plástico Translúcido Que conectan En dos orificios Acá Esos todavía No los vamos a mover Pero lo que sí Vamos a mover Van a ser los brazos Si ustedes se fijan Ahí salió en el riel Y este no está Desconectado todavía Del riel Vamos a salir Salirlo Sacarlo de acá De esa manera Ahora Vamos a rotar La cabeza 180 grados Y eso nos va A permitir Que podamos poner Eso Completamente Ya bien puesto Hacia acá Y vamos a rotar Primero los brazos Un poquito Hacia atrás Porque esto me daba Muchos dolores de cabeza A la hora de estarlo Transformando Porque si no Lo que va a hacer Es que va a botar El ensamblaje Del pecho De la bisagra Entonces vamos A rotar Todo esto Hacia acá Y ahora vamos A rotar Esta parte Hacia acá Ahora Vamos a mantener Vamos a hacer Un poco de presión Esta parte Y vamos a Conectar Todo eso Y eso nos va A permitir Que este Pues ahora Si que este Justamente Sea La Quede fijo Con el poste Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a seguir Bajando toda esta pieza Para que quede Completamente Bien Unida Aquí a la parte Y vamos a bajar Por completo Así en la bisagra Y vamos a bajar Y aquí Tiene un poste Aquí en la parte De la ingle En la parte De atrás De la ingle Y ahí va A conectar Ok Y nos va A dar Ahí está Nos va a dar Estabilidad Aunque sea Aunque no sea económica Pero nos va a dar Estabilidad Ok Ahora vamos A la parte De los pies Vamos a Rotarlos De esta manera Si ustedes se fijan Aquí en la rodilla Está pegado Está con un pequeño poste Entonces lo que vamos a hacer Va a ser fracturarle La rodilla Así Vamos a sacarla Literalmente De aquí De donde está La pieza Ahí está Si ustedes se fijan Eso va a ayudar Ahí está La rodilla Conectada todavía Ahí ya está Desconectada Entonces vamos a sacarla De esta manera Ahí está Muy bien Esto Esto lo vamos a dejar Al final Ok Entonces Vamos a rotar Por completo Toda esta pieza Ok Y eso nos va a permitir Que podamos Rotar el brazo De esta manera De forma que Este pequeño Orificio Este conector Quede viendo Hacia adentro Del muslo Hacia la parte del muslo Y aquí tiene un poste Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a flexionar El brazo Para que El poste Conecte Con el orificio Ahí está Y que ya haga Un pequeño Ángulo De esta manera Ahora vamos a tomar Esta pieza Que se alcanza a ver Aquí Donde está El orificio Y lo vamos a hacer Hacia arriba De esta manera Ok Ahora Esto es lo que les digo Que de repente Podría utilizar un pin Aquí en la bisagra Que tiene Vamos a abrir Esta pieza Por la parte De aquí Donde están Los tres tornillos Los tres pines Vamos a abrirla Hacia afuera Y ahora Con cuidado Vamos a Desconectar Esta pieza Que si ustedes se fijan Ahí tiene El poste Ahí tiene El orificio Y vamos a tratar De que no se salga De el ángulo Y que no nos estorbe La parte de abajo Ahí está Y eso es lo que les digo O sea Me gustaría Que tuviera Un pin Ahí está Y eso va A conectar Y va A formar Toda La parte De la oruga Ok Y ahora Vamos a Cerrar esta pieza Ahí está Y va a quedar De esta manera Ok Vamos a repetirlo De el otro lado Ya un poquito Más ágil Vamos a Ponerlo acá Ajá Ok Ahora vamos a Moverlo hacia acá A tomarlo aquí De el riel Digo De La bisagra Tratando de que no se De que no se salga Ah claro Porque todavía no subo El poste Ok Muy bien Tratando de que Ahí conecte Muy bien Y ahora vamos a la parte Y eso aquí va a ser más ágil Y a la parte de abajo Ahí está Ahora Si ustedes se fijan Aquí hay un poste Un poste Aquí hay dos pequeños postes Que van a Ensamblar En todas estas piezas En todos estos pedazos Ahí está Y las piernas Así como que Automáticamente Se van a conectar Ok Muy bien Dejamos todo esto Y ahora En estas dos Hendiduras Que se ven aquí En la parte De arriba Conectamos Los dobles Cañones de fusión Y ahí está Ahí está Tarn En su modo Vehículo De tanque De asalto Cybertroniano Si tiene Unas rueditas No funcionales En la parte de abajo Pero ahí está Mis queridos amigos Para que ustedes vean Como Como es Y la verdad es que Es una transformación Les digo Muy limpia Muy eficiente Los puños Tienen que girar Hacia afuera Les he estado olvidando Porque Si de repente De repente se olvida Pero ahí está Ahí está Muy bien Y ahora Comparativa de tamaño Ahí está Cheetor De Transformers Studio Series Rise of the Beasts Se le cayó ahorita La cola Por ahí anda Tirada Pero ahí está Con Cheetor Aquí lo vemos Con Dead End Una figura Clase deluxe Y obviamente Pues aquí lo vemos Con Megatron Clase líder De el universo De Beast Wars El Transmetal Transmetal 2 Ahí está Muy bien Bien Entonces Pues la verdad es que Es raro Encontrar una figura Como Tarn En tiempos modernos No es perfecta Pero si tiene muchas cosas A su favor Tiene un excelente valor De juego Tiene mucha personalidad Mucha posibilidad La verdad es que Está muy bien resuelto No le pongo peros Hay gente que ha dicho Que las Que de repente Tienen como Problemas Con el modo vehículo Etcétera Bueno Se acaba de caer esto Pero no importa Este simplemente Lo ponemos a poner Lo estoy agarrando mal Lo estoy Estúpido Me hiciste ver mal Pero ahí está La versatilidad De las armas La versatilidad Del modo robot No tiene igual Legacy Ha estado Un poquito Flojón En cuestión de figuras No lo voy a negar No ha habido Realmente tantos éxitos Pero cuando salen Cosas como este Cabrón Wow Que bueno Súper recomendado La verdad Sobre todo Si son fans Del personaje Y de los cómics De IDW Está súper recomendado Tarn De Transformers Legacy Muchísimas gracias Por haber visto Este video Si les gustó Por favor Déjenme un like Si no les gustó Déjenme un dislike Cualquier forma De interacción Ayuda muchísimo Al canal También compartir Este video Y suscribirse O si está en la medida De sus posibilidades Pueden dejarme En la parte de abajo Con el simbolito De corazón Un súper gracias Para continuar Y ayudar A la causa O incluso Si está en la medida De sus posibilidades Aún más Pueden convertirse En miembros Del canal Dicho eso Le están pasando En este momento Por la pantalla Dicho eso Agradecemos Al miembro Nivel cromo Del canal De este mes Al menos Hasta el momento De grabar este video Anima Strife Muchísimas Muchísimas gracias Soy Abelirto Martínez Este es Tarn Una muy buena figura De Transformers Legacy Y nos despedimos